¡A trabajar, soldados! ¡Vamos por delante! ¡Ya no vamos, encabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Satélite listo! ¡Detectado satélite enemigo! ¡El grupo de satélite activado! ¡Vamos! 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 ¡ Buen depres enemigos! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Cierto granado! ¡Vamos! ¡Vamos! Paquete de ayuda enemigo en camino. Detectado satélite enemigo. ¡Estamos fracasando! ¡Vamos! ¡Satélite aliado activo! ¡Satélite listo! ¡Enlace de satélite activado! ¡Han destruido su satélite! ¡Inhibidor terrestre enemigo! ¡Inhibidor terrestre enemigo! ¡Inhibidor terrestre enemigo! ¡Poracol enemigo! ¡Vigile sus 6! ¡Inhibidor terrestre! ¡Gracias! ¡Inhibidor terrestre! ¡Inhibidor terrestre enemigo! ¡Inhibidor terrestre! ¡Inhibidor terrestre! ¡Inhibidor terrestre! ¡Viene un Heim de enemigo! ¡Ora con el enemigo en camino! ¡Misión fallida no volverá a ocurrir!